Pará, 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 el público quiere saber, no estás en pareja. No, no, estoy, estoy sola. ¿Por qué, che? Estoy bien, pero no estoy en el novio. Como que un choc, está chongueando, digamos. Ahí va, me copa. Es divertido. No, no, no. Pero sin nombre, o sea, sin título, porque hay que conocerse. No, 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 un chongo. Hay que ir de a poco, ver qué onda. Los rotulos no. Vos lo conoces. Ah, vos lo conocés, Sol. Sol conoce todo, conoce todo. Sol le hiciste. El mundo es un pañuelo. RPP no es la palabra. ¿Es copado, Sol? Pero no sé, ahora encima no. No, no, no. ¿Lo conocés física? O sea, de vista. El hermano de... ¿Es famoso? A ver, a ver si lo conoces. No, no sé. Pero si está con otra. ¿Qué será? Una amiga. Ay, pero si está con vos. Sí. ¿Está con Terosi? Sí, bueno. ¿Quieren que nos vayamos y a la zona? ¿Es famoso? No la queremos joder, ¿eh? No, no, no. ¿No es del medio? Nada que ver, no, empresario, nada que ver, otra cosa. Uy, el rubro empresario es de... Mata, es empresario. Empresario es como productor. ¿Viste? ¿Qué es? Igual no hay más nombre. O sea, hoy ya la nota me preguntaron. En la nota de la cola te preguntaron por si estás de novia. Claro, porque había fotos y nada. Ok. Y vos dijiste que no estaba por ahí de casualidad. ¿Él te llevó a la enchilena? Él es muy vergonzoso, no quiere. ¿Él te llevó a la enchilena? Sí, un amor. Ay, qué amor. Está bien. Qué noche de mierda tú. Qué noche de mierda. Ahí está. Ahí está. Oye, wey, ayer. La pasó a la hora. Vino bien, vino. Vino noche de miércoles. Sí, odio. No, me arreglo porque sí soca. No, firmó. No, no, no. El blanco dijo hoy una noche de la de cosas. Una noche diferente se podría decir. Está bien, Marian, está bien. Escuchame, ¿podés hablar de la música un poco?